Irina Baeva causó polémica al enviar un contundente mensaje a través de sus redes sociales, por lo que algunos internautas especularon que podría estar dedicado a la exesposa de su novio, Geraldine Bazán. Tras confirmar su romance con Gabriel Soto, Irina Baeva enfrentó un gran número de críticas en Instagram, donde los insultos y señalamientos negativos la llevaron a iniciar una campaña en contra del ciberbullying. Pese a todo, la sensual rusa continúa presumiendo su relación con el exeposo de Geraldine Bazán e incluso en una publicación de principios de año compartió imágenes en las que aparece tomada de la mano de Gabriel Soto mientras caminan a la orilla del mar. Por si fuera poco, en la descripción del post Irina Baeva escribió un contundente mensaje para todos los usuarios de la red social, que todo aquello que nos deseen se les multiplique. Este fin de semana, Irina Baeva aprovechó sus Instagram Stories para compartir un par de imágenes en las que expresó su postura respecto a las críticas probablemente haciendo referencia a aquellas que ha recibido por su relación con Gabriel Soto. En una de las fotos, Irina Baeva muestra un párrafo subrayado en la página de un libro, donde se menciona que las personas culpan de sus problemas a terceros para evitar hacerse responsables de sus propias acciones. Las personas niegan y culpan a otros de sus problemas, por la simple razón de que es fácil y se siente bien, mientras que resolver los problemas es difícil y a veces se siente mal. Esas formas de culpa y negación nos proporcionan una sensación de bienestar inmediato y efímero. Por si fuera poco, en la descripción de la foto, la rusa escribió, a quien le quede el saco, por lo que el portal Soy Carmín abrió la interrogante de que el mensaje podría estar dedicado a Geraldine Bazán. ¿Tú qué opinas? Con información de Soy Carmín, la verdad de Instagram, arroba a Irina Baeva. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.